Antes de empezar con este video te quiero invitar a mi equipo de Fortnite, ya que estoy participando en las batallas de la comunidad. Del 17 de julio al 27 de este mismo mes, tienes la oportunidad de entrar a mi equipo y hacer diferentes misiones en este momento. Y mucho ojo, porque si logramos ganar, no solamente tú, sino los 5 mil integrantes podrán tener pavos totalmente gratis. Aquí abajito te dejo el link para que entres y me busques a mí, Blen Freshon, el mejor canal de teorías del mundo. Ja, ja, por favor, el mejor, sus teorías están horribles. Hey, escuché eso, Blen, mis teorías son las mejores porque utilizo esta voz épica. Ya, en serio, Blen, tenemos que definirlo en un uno pa' uno sin camisa en señorío de la sal. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Únete rápido porque en este momento que estoy grabando y subiendo este video, ya hay más de 600 integrantes en mi equipo. Y recuerda que solamente puede entrar 5 mil. Para más información te dejo un link para que puedas ver todos los requisitos, las misiones que tendremos que hacer y quizás responder alguna que otra pregunta que tengas en este momento. Por ahora no pierdas el tiempo y métete rápidamente a mi equipo, porque no quiero que te quedes sin tu lugar. Primera reacción, no he entrado a Fortnite. Aquaman se supone que ya llegó y Black Manta en teoría también. La pregunta es, ¿algún día tendré novia? Esperemos yo que sea algo interesante, chicos, que Aquaman se vea hermoso, sexy, guapo, delicioso. Ojo, trailer. Black Manta. Ok. Muy bien. Pescadito a tu casa, vámonos. Helicópteros. Por ahora todo bien. ¡Eh, eh, eh! Black Manta está aquí, los submarinos del pase de batalla. Pero el escenario, el escenario no lo conozco. Pero es que esto tiene toda la pinta de Atlantis, ¿no creen? Oh, Aquaman, es verdad. A ver, noticias. Aquí está, chicos, es Atlantis. Esto es Atlantis. Y ese pescado... ¿Es el que está pasando? Estamos viendo, chicos, Atlantis, pero ¿se dan cuenta de lo que hay atrás? Está el agua en forma circular, como lo vimos en el evento final. Voy a llorar, güey. Aquaman, ha llegado el rey de los siete mares y está listo para la acción. Propietarios del pase de batalla, ya podéis completar los desafíos de Aquaman para desbloquearle. Primero lo primero. Si te gustan los videos que hago, te invito a que pongas el código BLENDFRESHION en la tienda de Fortnite. De esta manera apoyarías muchísimo al canal. Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta? ¿1500 pavos? ¿Qué ofertón? Me encanta. Podría usar a Black Manta para conseguir a Aquaman. Y sería el mejor video del mundo, chicos. Paso número uno para conseguir a Aquaman. Tener el pase de batalla. Pero si ya tienes este paso, pásate al paso número dos. Irte a los desafíos del mapa. Reclama tu tridente en Cala Coral. Justamente como lo dije en mi video. Chicheñol. Ok, tenemos que caer justamente aquí. Ya llegó Black Manta. Vamos, vamos, vamos. Solo necesito uno. ¡Eh! No le disperes a mi amigo. Pégame. Yo ya estoy muerto. La agarré, güey. ¿Será que Blen Fresho no puede hacer a la segunda? Porque a la primera ya nos dimos cuenta que no. Pase amor, ¿vale? Pase amor. Sin pegarnos, ¿va? Sin pegarnos. Agarramos el pico y nos vamos tranquilamente todos a nuestras casas. Mira qué bonitos. Mira qué bonita comunidad. Qué bonita comunidad. ¡Oh! Eso sí, no me lo esperaba para nada, chicos. Me voy a hacer amigo del tiburón. ¡Ey! ¡Soy tu líder! Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ey! Creo que algo me dice que no somos amigos. Vámonos de aquí. Creí que como iba a ser Aquaman, los tiburones me iban a decir, hola, ¿cómo estás? Amo. Pero ya me di cuenta que no. Los odio. Que lo sepan que se portan muy mal. No saben quién soy, ¿eh? ¡Ey! ¿No sabes quién soy? Soy tu padre. ¿Me escuchas? Tu padre. 800 pavos. ¿Crees que lo voy a comprar yo, güey? ¿Dónde está mi tarjeta? Wow, qué guapo, Aquaman. Oye, ¿qué tengo que hacer para quitarle la ropa? Lánzate de cabeza desde la cascada de Barranco Bello. Mientras llevas el traje de Aquaman. Punto. Ok, Aquaman. Estamos tú y yo otra vez aquí. Listos para quitarte la ropa. ¡Wop! ¡Adiós, tontos! ¡Hiop! ¡Nada! ¡No funcionó a mí! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Ay, no, güey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La mochila también me la quitó? A ver, ya sería mucho que el tiburón me comiera, ¿sabes? Ya. Ya, tiburón. Ya soportamos estas cosas una vez. Ya, otra vez ya no, por favor. Uy, hay un tiburón ahí. ¡No, se lo voy a comer! ¡Se lo voy a comer! ¡No, no, no! Esa kill es mía. Esa kill es mía, tiburón. Por favor, tiburón. Dame esa kill. Gracias. No sé qué más decir, chicos. Pues una buena skin. Intentaré ganar la partida, obviamente. Vale. ¿Algunos refrescos? ¿Vendas? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Ok, Forno. No pasa nada, eh. Dame mis escudos que eso me hace bastante feliz. Todo esto pinta bastante bien. Estamos muy cerca de zona. Tenemos muchos árboles alrededor. Así que deja tu like en este momento y seguramente la gane. Uy, ¿te imaginas que si la gané, güey? Sería muy épico. Pensé que ese tipo era un enemigo. Ok. Me tocó un bot, ¿no? Estamos de acuerdo que fue un bot. Tampoco voy a decir aquí que Matea te fue. No, obviamente fue un bot. Nivel 165, chicos. Bestia. Qué viciado, ¿no? Si la gente supiera que me compré el pase de batalla al 100%. Ojalá, güey. Ojalá, hermanito. Ojalá que siempre me tocaran este tipo de jugadores bots, güey. Sería increíble. Sería lo mejor de mi vida, te lo juro. Lo mejor de mi vida. Sin duda, güey. Holy fuck. Aquí llega la diversión, ¿no? Aquí es cuando todo el mundo se empieza a pegar. Ay, se fue, güey. Qué triste. Bueno, tengo todo el loot mínimo yo, ¿no? No sé qué pasó, chicos. De pronto llegaron 80.000 personas de la nada. Pero mira, seguimos con vida y lo que importa... Uy, no me cubrí de aquí, güey. Fijo, alguien me disparaba con el sniper y moría como siempre, güey. Subimos. No tengo materiales, así que... Soy el hombre del agua. Ok. Creo que tengo mucha suerte el día de hoy, chicos. O tengo buena puntería. No sé qué está pasando, chicos. La magia de Aquaman está haciendo efecto. Le pueden dejar su like y compartir. Vale, 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 guacho. No pasa nada. Tranquilo, hermano. Güey, si gano una partida, literalmente fue a la primera, güey. Bueno, yo aún así voy a dar mi mayor esfuerzo, chicos. Si la gano, mira qué cool. Si la pierdo, no pasa nada, ¿sabes? Así la vida, chicos. No siempre se gana. El tipo no tenía nada de vida, güey. Te lo juro que está hiper rara esta partida. Chicos, no entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo absolutamente nada. Vale, quedan cuatro, amigos. Y yo soy el quinto. Puedo ir por el globo a ver si me da un escar o algo de vida. Un escudo grande estaría perfecto, sinceramente. Globito mágico. Dámelo todo. Bueno. Lanzadera. No me puedo quejar, ¿no? Está bastante bien. Vale, no tengo metal. Me hubiera encantado tener metal, sinceramente, pero... Así la vida, ¿no? Claro, es que cómo no... Cómo no me lo imaginé. Cómo no me lo imaginé que por ahí me podía haber dado. Experimentadísimo. Gracias. Dame esto. Todo esto por acá. ¿Tienes vida? No tienes vida, pero mira, tienes esto que me encanta. Uno contra uno. La batalla quizás más épica de toda mi vida. Chicos, siendo Aquaman, sin playera, ¿eh? Ojo. Que no es cualquier cosa. Estoy desnudo. Uh, el tibuero me está ayudando. Hay un bidón allá abajo. No lo veo. No me lo puedo creer. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.